Me quedo también con el hecho de que tanto en Los Ángeles como esta noche el equipo en tiempo de descuento logra el resultado, no decae, sigue la búsqueda y bueno, creo que esta noche tuvimos nuestro premio porque habíamos hecho también méritos para no salir derrotados y en el respecto a Leo terminó bien el partido, cansado, fatigan los posteriores, algo lógico, por eso los masajes, pero está bien. Y me parece que lo hicimos bien, lo hicimos con tranquilidad, lo hicimos con paciencia, lo hicimos circulando la pelota y tuvimos un premio a esa insistencia, así que nos deja bien parado de cara al segundo partido o a los segundos 90 minutos que van a ser tan duros como el de hoy y como los otros partidos que hemos jugado con Nashville, siempre han sido partidos duros, parejos. Tenemos grandes chances de poder tener buenos encuentros si el control del partido es nuestro pero si primeramente igualamos la intensidad de los rivales y yo creo que en esos 10, 15 minutos de cada tiempo nosotros entramos con una intensidad por debajo de lo que el rival tenía y por debajo de lo que el rival ameritaba.